¿Ve qué año es esta, eh? Hidrobon MD-21-24 24 líneas A este como lo viste, viste, a 21 Si Tiene un poco de juego de cuerpo acá La tapadora Ahora tiene un poco de juego también Tiene una limitadora con Un borde de chapa que va hasta el disco Tiene sensores en las líneas de semillas Todas las líneas Tiene la manguera para todo El fertilizante Tiene para semillas finas atrás acá Voy a echar ahí la línea también Un poco de juego No 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 No